Seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 1 de junio salen a Mercari a hacer otra diligencia en las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. A 255 casos positivos asciende la cifra de contagiados por COVID-19 en el departamento del Cesar. 188 pacientes son reportados en Valledupar. El sector con más casos positivos es Ciudadela 450 años con 80 pacientes activos para coronavirus. Seguido del conjunto cerrado Rosas del Ateneo, hay 12 casos, en La Nevada 14 y en Maregua 11. En las próximas horas, la Secretaría de Salud definirá las medidas que tomarán en estas zonas con mayor número de contagios. Más del 40% de los casos hoy está presente en la Ciudadela 450 años, lo cual nos habla de un foco activo que hoy debemos identificar a tiempo y tratar de vigilar el aislamiento obligatorio que debe ser cada uno de estos pacientes. Desde el pasado 29 de mayo, la Secretaría de Salud del municipio de Pueblo Bello adelanta estudio de campo para determinar la procedencia y contactos estrechos del primer caso positivo en esta región del Cesar. El paciente es un menor de un año perteneciente a la etnia Aruaca. Un fuerte llamado le hizo al Gobierno Nacional Monseñor Óscar José Vélez Izaza, obispo de la diócesis de Valledupar, porque aún no se ha anunciado la apertura de la Iglesia Católica. Pensar, y lo digo en altavoz, que es más peligroso estar en una iglesia con los debidos protocolos que en una peluquería o en un medio de transporte público. Esto es o ignorancia o mala fe. La Asamblea del Cesar inició segundo periodo de sesiones ordinarias de manera virtual. Por su parte, el Consejo Municipal sesionará del mismo modo a partir de las 4 de la tarde de hoy. A la cárcel fue enviado Rafael Alfonso Polo Amaya, sindicado de ser uno de los presuntos responsables del homicidio del entrenador de fútbol Joandris Martínez Medina, hecho ocurrido en febrero del presente año en el barrio San Joaquín de Valledupar. De un disparo, fue ultimada un mototaxista en zona rural del municipio de Pelaya. Al parecer a la víctima, quien se encontraba desaparecido desde este viernes, la asesinaron tras hurtarle la motocicleta con la que laboraba.